La tragedia no impidió el festejo de Cruz David. El pequeño de seis años, que vive en la colonia Amplación Nuevo Progreso, recibió regalos y un pastel para la celebración que cambiaron su rostro. Apenas, hace una semana, era rescatado por su hermano de entre las llamas, luego de que la pareja de su madre incendiara la casa donde vivía. Sin embargo, hoy todo fue felicidad, con la llegada de los primeros apoyos para comenzar una nueva vida. En una pequeña mesa, en medio de los restos de la vivienda, David escuchó las mañanitas, le dio la tradicional mordida al pastel y agradeció por los detalles que voluntarios tuvieron con él. Los obsequios llegaron, pero sobre todo la ayuda para el resto de su familia. A pesar de que la ciudadanía se ha familiarizado con los afectados, sigue faltando ayuda, ya que hasta el momento la mujer no tiene cómo levantar su vivienda, por lo que necesita láminas y postes para comenzar a construir su nueva casa. ¡Suscríbete al canal!